4, 3, 2, 1, 0 En las últimas horas del día Viendo el sol que se esconde en el mar Una noche más yendo es el día Me gustaría a mí que estuvieras acá No hace falta perder la cabeza No hace falta dejar de comer Dando vueltas sobre este planeta Lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer Los momentos después de contarte Tu cara de sorpresa al saber No hace falta tener tanto miedo Que el fuego recorra la cabeza a los pies No hace falta que quedes afuera No hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena Como dos personas en el mismo lugar Traste de la naturaleza Un bicho puede picarte Un león puede comerte Y hacerte desaparecer Traste de la naturaleza Haciendo tu bailandino Último paso de vida Antes de hacerte desaparecer Las personas de esta parte del mundo Y de la otra se vuelven a armar Desde las calles subiendo a lo alto En una nueva conquista experimental No hace falta que quedes afuera No hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena Las dos personas en el mismo lugar Traste de la naturaleza Un bicho puede picarte Un león puede comerte Y hacerte desaparecer Traste de la naturaleza Haciendo tu bailandino Último paso de vida Antes de hacer desaparecer Los momentos después de contarte Tu cara de sorpresa al saber No hace falta tener tanto miedo Que el fuego recorra la cabeza a los pies Últimas horas de un día cualquiera Últimos meses de un año especial Últimas horas, últimos segundos Cuatro, tres, dos, uno Traste de la naturaleza Un bicho puede picarte Un león puede comerte Y hacerte desaparecer Traste de la naturaleza Haciendo tu bailandino Último paso de vida Desde hacerte desaparecer Traste de la naturaleza Traste de la naturaleza Un bicho puede picarte Un león puede comerte Y hacerte desaparecer Traste de la naturaleza Haciendo tu bailandino Último paso de vida Desde hacerte desaparecer Traste de la naturaleza Un león puede comerte Traste de la naturaleza Un león puede comerte Soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, durmiendo a patas suelta Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito, cuando te despiertes Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito, cuando mi país te elija como reina Cuando este país deje de mentirse así Tus ojos de India y melena callejera Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito, cuando te despiertes Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito, y no tengo más nada Solo muchas ganas de pasarlo bien Y mucha comida buena y ganas de hacerte feliz Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito, cuando te despiertes Tengo un té calentito, fruta, pan y café Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Oh 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 Nacimos en el mismo barrio De la misma ciudad Subimos del mismo árbol Tú y yo todavía sigue ahí Jugamos los mismos juegos Que todos querían jugar Disfrutamos de las cosas Que nuestros papás nos podían dar Y estudiamos lo mismo No nos dejamos de ver Leímos los mismos libros Tú y yo Y lo que vino después La vida que hicimos Juntos el país Y su historial Tú te llamarás Jimena Yo me llamaré Juan Sergio, Pablo, Amalia, Victor, Paula y La Paz Con un solo zapato no se puede caminar Seba, Carla, Cristian, Maripelo y los demás Con un solo zapato no se puede caminar Con un solo zapato no se puede caminar Con un solo zapato no se puede caminar Ar, 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 ar Con un solo Un zapato no se puede caminar Ar, 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 ar Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar Un año más para saber dónde me puedo esconder Bacán tu casa, Bacán todo lo que hay ahí Nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo Donde estabas tú, vivía yo y ahora estamos separados Separados Bacán tu cara, el mejor año en el mejor lugar Un día más para saber dónde me puedo esconder Reírse parece a llorar, escuchando desde acá La manera más sencilla de llegar hasta la orilla es nunca dejar de nadar Si tu casa es una isla que se ve desde esta orilla nunca dejo de nadar Bacán tu casa, Bacán todo lo que hay ahí Nunca se va, nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo Bacán tu cara, Bacán tu cara, el mejor año en el mejor lugar Nunca dejar de nadar, si tu casa es una isla que se ve desde esta orilla nunca dejo de nadar Donde guardé la colección de encuentros y de esperanza Cuando te vi, logré entender Cuál era el camino de vuelta A mi casa, a tu casa Va acá en tu casa El mejor año en el mejor lugar Va acá en tu casa Va acá en todo lo que hay ahí Va acá en tu casa El mejor año en el mejor lugar Va acá en tu cara Va acá en todo lo que hay ahí Va acá en todo lo que hay ahí Triste cuando tenemos tiempo y no lo ocupamos Cuando queremos algo Y no resulta nada triste Cuando perdemos esto Porque no sirvió Libre como las piedras que caen De arriba hacia abajo Sobre los techos del mundo Ya no es estrella más el sol Ya no es estrella más el sol La cruz del sur y las tres marías discutan Según ellas no saben hacia dónde ir Si para ellas es así ¿Qué nos quedará aquí? Triste cuando las palabras lo hacen Aún, aún, aún más difícil Cuando las cosas se complican Por nada todo sigue igual Por nada todo sigue igual Igual Triste, libre Triste, libre Triste, libre En tus ojos pude ver Lo que yo les pregunté En las cartas pude ver Lo que yo les pregunté En las cartas pude ver Lo que yo les pregunté Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu signo? ¿Es el dinero hoy? La manera de estar Más cerca de las cosas De poderlas tocar Mira cómo te ves Estás más triste Estás más triste Estás más solo hoy De lo que estuviste ayer Antes de perderlo todo Hablando lo que se fue Lejos animales Dejan los bosques Dejan los bosques El desierto Y el mar Van a la ciudad Donde nosotros No podemos estar Viviendo así Sin una voz Ni una razón Ya no está aquí Mira cómo estás Estás más grande Tienes más pelo Y te lo dejaste crecer Más abajo del hombro Más abajo de los pies Lejos Visitando Campos magnéticos Dentro de ti Dibujando Dibujando Ondas magnéticas Muy dentro de mí Que no se van Se pueden ver Están aquí Y ahora están Buscando Más Oh, 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 oh Que no se van, se pueden ver Están aquí y ahora están buscando Maya 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 Bailar bien, bailar mal Esa es la pregunta, o solo es bailar Bailar bien, bailar mal Esa es la pregunta, o solo es bailar Todo lo que tengo lo puedo ver llegar Tengo lo que quiero y nunca pedí nada más Todo lo que existe hoy lo puedo ver Yo sé que es Bailar bien, bailar mal Esa es la pregunta, o solo es bailar Bailar bien, bailar mal Esa es la pregunta, o solo es bailar Tengo lo que soy y nunca voy a cambiar Tengo lo que cambia ahora, no fui nada más Tengo lo que soy y a veces nada más Lo sé muy bien Bailar bien, bailar mal Esa es la pregunta, o solo es bailar Bailar bien, bailar mal Esa es la pregunta, o solo es bailar O solo es bailar O solo es bailar O solo es bailar No solo es bailar Lalalalalalalalalalala El año entero pasa como si fueran dos Dibujando un baile en tu corazón Una canción Bailar bien, bailar mal Esa es la pregunta O solvés bailar Bailar bien, pero bailar mal Esa es la pregunta O solvés bailar 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 Aléééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé La, 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 la Estoy tan perdido en ti Que nada me importa El invierno es para mí La estación del tiempo en que yo Te pido perdón Estoy tan hundido en ti Que nada me importa El verano es para mí La estación del tiempo en que yo Extraño tu voz No quieres lo que ya tienes No quieres lo que ya tienes No me das lo que te sobra No me das lo que te sobra No quieres lo que ya tienes No quieres lo que ya tienes No me das lo que te sobra No me das lo que te sobra No le importa nada y lo hace bien Todo lo que quiere lo puede tener No le importa nada y lo hace bien Todo lo que quiere lo puede tener Lo puede tener Universo Estoy tan perdida en ti Que nada me importa Todo el año es para mí La estación del tiempo en que yo Extraño tu amor No quieres lo que ya tienes No quieres lo que ya tienes No me das lo que te sobra No me das lo que te sobra No quieres lo que ya tienes No quieres lo que ya tienes No me das lo que te sobra No me das lo que te sobra No le importa nada y lo hace bien Todo lo que quiere lo puede tener No le importa nada y lo hace bien Todo lo que quiere lo puede tener No le importa nada y lo hace bien Todo lo que quiere lo puede tener Todo lo que quiere lo puede tener No le importa nada y lo hace bien Todo lo que quiere lo puede tener Lo puede tener Lo puede tener Lo puede tener Calmar mi mal después De tanta confusión Viene Bombachaya Con su canción y letra Tinkusaya Personas que invité Se quedaron aquí Sintiendo que todo estaba mejor No dejaremos pasar Ya ningún año más Sin bailar y vivir en Bombachaya Traigo lo que gané en Bombachaya Traigo lo que gané en la lucha Lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gané en la lucha Lo que perdí lo dejé atrás Hace tiempo que encontré Un ritmo que bailé Como si no hubiera Ya nada más una Trompeta magistral Un arpa sideral Que toca la canción Bombachaya Bombó y caja digital El cuerpo natural Que se mueve llegando más allá No es secreto la verdad Quien quiera encontrar Aquí está sonando Bombachaya Traigo lo que gané en la lucha Lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gané en la lucha Lo que perdí lo dejé atrás Desde hace tiempo que busqué Y nunca encontré Algo que pudiera Calmar mi mal Después de tanta confusión Quiere Bombachaya Con su canción y letra Tinkusaya Personas que imité Se quedaron aquí Sintiendo que todo estaba mejor No dejaremos pasar Ya ningún año más Sin bailar y vivir en Bombachaya Traigo lo que gané en la lucha Lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gané en la lucha Lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Si un gran vacío, ya sabes dónde caerán El tiempo que pasa ahí en mi reloj, me dice que falta para lo mejor Donde hubo fuego, cenizas quedarán cuando el hielo quema Allí quiero estar Donde el día es tú, la noche ya se habrá Los dos al mismo tiempo, donde hubo fuego, cenizas quedarán Se vuelan con el viento, el tiempo que pasa ahí en mi reloj, me dice que falta para lo mejor Donde hubo fuego, cenizas quedarán cuando el hielo quema Allí quiero estar Si hay un gran vacío Solo quédate en él Los amigos de siempre Te ayudarán a estar de pie 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 Que vivimos juntos desde que nació Aún me es difícil de entender Porque se tenía que acabar Una foto en el velador Riendo Y un dibujo de algo que se te ocurrió Detrás de ese último adiós Estaba sonando esta canción En el bolsillo del pantalón En el bolsillo del pantalón En el bolsillo del pantalón